Tras ser confirmado un caso de coronavirus por parte de las autoridades de salud de un locatario de Mercajeme que había viajado a España, el administrador Luis Fernando Soto Carrillo informó que el negocio fue cerrado ese mismo día, recluyéndose el propietario a su rancho. Llegó el 13, el 12 de marzo de España, pero afortunadamente, dentro de lo malo y lo bueno, el señor se dirigió a su rancho en cuanto llegó. Y pues prácticamente en su rancho fue cuando sintió ciertos malestares y vino y se recluyó allá en su casa. Ahí fue donde le tomaron la, le hicieron la prueba ahí en su casa, parece que lo, ya, de hecho creo que ya estaba, como que les toman un registro, ¿no?, cuando llegan, algo así, y sus datos y todo. Y cuando sintió mal, avisó yo creo, y parece que fueron a su casa a tomarle datos y ahí se quedó en su casa. Entonces, dentro de lo malo, pues lo bueno que para acá no, o sea, él se, al día siguiente se fue para su rancho. Sí tiene un local aquí, pero él viene poco en realidad. Yo les pedí que, y sí que fue el viernes, creo, cuando hablamos usted y yo aquí, yo les pedí que por favor que para tranquilidad de los otros compañeros, como ya estaba, este, poniendo la noticia, que cerraran su local, y sí lo cerraron ese mismo día más tarde. Afortunadamente, indicó, la esposa con quien se comunicó vía WhatsApp, se encuentra bien de salud. Soto Carrillo sostuvo que tras el cierre de los locales no esenciales en Mercageme, el pasado sábado, las ventas se desplomaron en los negocios que aún se mantienen abiertos, como las áreas de comida, carnicería, frutas y verduras, herbolaria y abarrotes, donde persiste un ambiente de angustia e incertidumbre, por lo que exhortó a la población a voltear sus ojos a lo que ofrece el mercado local. Hay gente trabajando en Mercageme, que nos apoye, que nos apoye en el comercio local, porque si estamos ahorita, si hay los compañeros carniceros, los de abarrotes, los de frutas y verduras, todos se están chambeando y con muchas ganas de atender a la gente. Con edición de Arturo Campos, informó para las Noticias TDP, María Celeste Rivera.